Que levante la mano el hermano que en el ser humano ha perdido la fe Que quien tuvo victoria no tiene memoria y escribe la historia solo para él Que baje en la cabeza ministros y altezas porque su grandeza pronto va a caer Que levante la mano el hermano que en el ser humano ha perdido la fe Tengo una madre que friega escaleras y un padre que curra en la obra Una hermana mayor que estudió y emigró y parece que no importa a nadie Soy de la clase de gente que se alimenta de restos y sobras Que pide pan al presente y vive del aire Yo he trabajado con Diana ya cuatro años Y este año se nos planteaba un proyecto que era como del bullying y cosas así Y personalmente a mí no me gustaba Entonces yo quería cambiar y dije, pues me gustaría hacerlo de la mujer Me gustaría enseñar al mundo cómo ha ido la mujer empoderándose Entonces se lo comenté a mi compañera y se nos ocurrió la idea de hacerlo a través de las épocas ¿Cómo hilábamos todo eso? Fácil, a través de un viaje, a través de una maleta Que es lo con lo que sueles viajar Entonces poco a poco, cada vez que trabajábamos esto Se nos fueron ocurriendo los años, el por qué hacerlos Y se siguió incluyendo todo Hace años, un artista me propuso ser su musa Todo mi entorno gritaba No aceptes, qué ilusa Sin dudarlo, salté al vacío y lo di todo con mi ilusión Qué pena que ese artista se negase a valorar mi opinión Con el tiempo odié su arte Me hacía sentir reclusa Solo él podría pintarme Solo podría ser su musa Hace años, un artista me obligó a odiar el arte Su lema era el abuso y golpes por estandarte El artista me hizo su musa Su musa sumisa Una musa que entre lágrimas Es cuando su sonrisa Viviendo vida de musa Mi alma llena de coraje Quisiera dejar escrito a quien me lea un mensaje Nunca, nunca seáis musas con pena y sin talento Sed artistas y cambiad el mundo Que está muriendo 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 Elegimos el feminismo Pues porque básicamente Creemos que es un tema Que no solo implica al género femenino Sino a ambos géneros Es una cosa de luchar por la igualdad Por el bien del prójimo Y queríamos que la gente se diera cuenta De todo lo que hemos ido consiguiendo A lo largo de todas estas décadas Y lo que todavía nos queda por conseguir Cocinar vale Cariño, ya está la cena Siento el regreso No, no, no ¿Pero qué mierda es esta? ¿Qué tienes por manos, muñones? ¿Qué va a ser lo próximo? ¿Que no te habrás de piernas para mí esta noche? Lo siento, querido. No volverá a ocurrir. Más te vale. Mujeres, furcias, incompetentes, que no saben hacer nada. Mujeres, muñecas de papel, que no saben protegerse si nosotros no estamos ahí. Que son simples objetos que sirven para descargarse y poco más. Y limpiar, mira cómo de mierda está todo esto. Y encima Dios, me ha castigado trayendo a otra mujer. Y no un hombre, lleno de fuerza y conocimiento, como yo, muchacho guapo y de buen provecho. No que ni para parir valió a mi mujer, que me trajo al mundo a otra desgraciada mujer. No aguanto. No puedo soportarlo. Siento que me destruye cada vez que su boca se me hace salir. Se me ocurrió que en sí la mujer en la sociedad está oprimida. No puede decir lo que piensa y si lo hace, al fin y al cabo, la van a juzgar. Entonces, se me ocurrió buscar un título original. ¿Cómo representamos a la mujer y al hombre a través de las frutas? Pues a través de la fresa y el plátano. Entonces, para no decir la opresión de la mujer o mujeres todas fuertes y empoderadas, decidimos usar un poco esa metáfora y acabó el título de la opresión de la fresa. Hace tiempo que te conozco. Tienes penas y alegrías. Me vas matando poco a poco. Pues yo ya sé bien de tu vida. Que vengo del barrio. Del barrio, al igual que tú. De jeringuillas en forma de cruz. Que de sobredosis podemos morir cualquiera. Tu mamá llanto estirada en la cocina. Tampoco se libran de ello las vecinas. Difícil la lucha si a tu familia llegaba. La ruina heroína por nada me diaba. Que ataba en corto. Sin dejarte alejarte. Tanula del mundo. Y sin poner de su parte. Todo comido por dentro. Cada tara en su piel. Una historia en mi cuerpo. Me cogiste bien cogido. En tus invisibles rejas. Yo de ti quiero escapar. Pero me arrastras. No me dejas. Tú me vas a matar. Con tus venenos en mis venas. Y si llego a vieja. Llegaré. Podrida por dentro. Esta obra me ha hecho ver todo el trabajo que tuvieron nuestras abuelas, nuestros abuelos. De luchar por la igualdad de géneros. Haciendo el trabajo de investigación con nuestro profesor de historia. Viendo vídeos en internet. Buscando en páginas. Haciendo una profundidad. Una búsqueda de información bastante profunda sobre el tema del feminismo. Me he dado cuenta de que si ellas no hubieran luchado y hubieran salido las frufragistas a la calle y hubieran dicho ¿Y por qué yo sí y yo no? No habríamos estado las mujeres ahora mismo donde estamos. Y es triste que tuviéramos que levantar el puño y no desde que nacimos tuviéramos tenido una igualdad de géneros. Pero las agradezco. Las agradezco de verdad. Las agradezco de verdad.